No se dio la decisión, lo que se dio es la autorización para que en el Comité de Adquisiciones se pueda ya ahora sí proceder a la contratación. La intención es que las rutas más lejanas a las que hoy les brinda el servicio el municipio, recuerden que tenemos 147 rutas hoy concesionadas, 91 las atendemos nosotros en el municipio, bueno, 99 ya con las 8 que adquirimos o que estamos como responsabilidad que tenía antes Lífer, de esas 99 vamos a quitar las 16 más lejanas al municipio y vamos a dividirlas entre los concesionarios actual, recuerden que tenemos 6 concesionarios, Lífer y 5 adicionales, entonces vamos a hacer una división entre 5 empresas que han demostrado un excelente servicio, que han trabajado de manera muy buena para la ciudad y vamos a poder desahogarnos precisamente en estas 16 rutas para atender de mejor manera aquellas en las que Lífer no está cubriendo adecuadamente, obviamente no representa un gasto adicional porque vamos a estar penalizando aquellas rutas que no se están atendiendo y vamos a ahorrarnos ese recurso y canalizarlo para atender estas 16 rutas que vamos a proceder a asignar, era una noticia que estábamos cocinando para dárselas a conocer y esto nos va a permitir de manera sustancial mejorar el servicio de recolección de basura.